Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la lista Forbes de las 10 personas más ricas del mundo en enero de 2016. En el número 10 encontramos a Michael Bloomberg, que acumula una fortuna de 39,3 billones de dólares. Las posiciones 8 y 9 están ocupadas por Charles y David Koch, copropietarios de Koch Industries, cuyas fortunas llegan a los 42,2 billones de dólares. El puesto número 7 es para el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, con 42,6 billones de dólares, siendo así el más joven de este top 10. Larry Ellison, fundador de la compañía de software Oracle, se encuentra en el número 6, con 43,7 billones de dólares. Carlos Slim, desciende en la lista cayendo al puesto número 5, después de haber llegado a ser el primero. El mexicano de 75 años de edad, propietario de Telmex, acumula una fortuna de 48,8 billones de dólares. Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, se sitúa en el puesto número 4, con sus 53,5 billones de dólares en patrimonio. Warren Buffett, tan conocido por sus inversiones como por su austeridad, se encuentra a sus 85 años de edad en el puesto número 3 de las personas más ricas del mundo. Accionista y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, entre otros negocios, y acumulando 60,7 billones de dólares. Amancio Ortega, el español de 79 años y dueño del grupo empresarial Inditex, en el que se encuentran empresas de textil como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, se encuentra en el puesto número 2 de la lista, gracias a haber acumulado una fortuna de 67,8 billones de dólares. Bill Gates, conocido informático, dueño y fundador de la compañía Microsoft, se encuentra en esta lista como el hombre más rico del mundo, una vez más a sus 60 años. En esta ocasión, su patrimonio asciende a los 77,2 billones de dólares. Hasta aquí el top 10 de las personas más ricas del mundo en enero de 2016. Esperamos que te haya gustado esta lista, suscríbete para estar al tanto de la lista de febrero y de nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!